Intro Antes de empezar quiero hablarles sobre la FPS Config Que me funcionó bastante bien Bueno, tengo 30 FPS fluidos al grabar Y antes de instalarme la FPS Config Tenía 25 FPS, subía a 30, subía a 29 Y bajaba a 19 por ejemplo, o sea era muy random Y ahora, tengo 30 FPS estables Y baja de vez en cuando a 29, subía a 31 Y muy rara vez baja a 28 Pero es más estable y se ve mejor Sé que lo ideal son 60 FPS Pero en un futuro eso podría cambiar Ya que me compraré una nueva computadora Pero creo que será hasta fin de año Así que esto es solo temporal Gracias Y me podría instalar otra FPS Config Que me ayude más a los FPS Pero se ve muy muy mal Y no creo que me ayude mucho Así que, pues me quedo con esta Y ahora sí, comencemos ¿Cómo ser un Friendly? En el TF2 hay personas dedicadas a repartir paz y amor Personas que no hacen nada más que observar la partida No atacan, no matan, no hacen daño Gente cuyo único propósito es el de ir de servidor en servidor siendo amistosos Curando a todo aquel que lo necesite Que necesite un buen sándwich Porque sí, la mayoría de los Friendly son heavys Además, estas personas tratarán también de hacer que te unas a su causa Y ahora sí ¿Has intentado muchas veces ser un Friendly y no puedes? ¿Cansado de que un Tryhard no te deje ser amistoso? Pues no te preocupes más, amigo En este curso te llevaré de la mano Pasarás de ser una persona común y corriente Que entra a un juego solo para jugar A ser todo un Friendly Y no hacer nada más que observar la partida Genial, ¿no? Sigue estos pasos y serás el mejor Friendly que jamás haya existido Advertencia Los resultados pueden variar Primer paso Sé un heavy Todos queremos a los pochoncitos Nadie le haría daño a un gordito Si este no ataca primero, claro Además, es bien sabido que los heavys son Friendly por excelencia Cualquier otra clase sería destruida Pero no los hobbies Nunca los hobbies Segundo paso Sé sumiso Tu trabajo como Friendly nunca va a ser el de intimidar a los enemigos Así que tienes que ser sumiso Y no representar un peligro para los enemigos ¿Cómo lograr esto? Te preguntarás Pues, agáchate Tienes que mantener todo el tiempo control apretado De esta forma demostrarás tu sumisión Y no te harán nada Confía en mí ¡Empídate! Tercer paso Lleva tu sándwich Como dador de paz y amor Tú odias la guerra Y no quieres que nadie muera Así que, regala vida en forma de sándwich No importa que no sea de tu equipo Todos son mercenarios Pero más que mercenarios Son humanos ¿Qué carajos? ¿Qué es eso? ¡A la verga! ¡Vámonos! Algunos más que otros, claro Y todos merecemos un buen sándwich Así que, no discrimines Y regala tu sándwich A quien más lo necesite Cuarto paso ¿Eres un heavy? Bien ¿Vas de cuclillas? Bien ¿Tienes un sándwich? Bien Lo único que te falta Para ser un buen friendly Son los cats Y como ya dije antes No quieres lucir aterrador Quieres que te vean Como una tierna oveja Tierna y regordeta Así que no utilices El Dragonborn Helmet Por ejemplo Tu punto es verte noob Tonto y o amistoso Así que tus cats deben ser La gibus Un tutu Una corona Unas chanclas Inclusive hasta un santa El punto aquí es usar La imaginación Verte lo más ridículo que puedas Créeme Nadie quiere hacerle daño A una persona que luzca tan ridícula Quinto paso Ahora que ya vimos lo necesario Para ser un gran amistoso Es momento de dar mi opinión Sobre los friendlies Realmente quieres esto Realmente quieres pasar una partida Sin hacer nada Cuando probablemente Tu equipo te necesita Podrías estar haciendo Otras cientos de cosas Salir a caminar Jugar otros juegos Ir al parque Estudiar Leer Y que estás haciendo Ver como juegan los demás Si tanto quieres hacer eso Solo ve nuestros videos Yo no soy quien para decirte Que es lo que hagas con tu tiempo Por ese motivo Casi no mato a los friendlies Pero siento que Es una pérdida de tiempo total Es por eso que decidí Que cualquier friendly que encuentre Será destrozado por mi Y no tendré ningún tipo de piedad Es broma Dejaré vivir Aunque no esté de acuerdo con ellos Como ya lo dije antes Todos somos libres De hacer lo que queramos Por eso te dejaré Una pequeña enseñanza Uno tiene tanto derecho A ser friendly Como el enemigo Tiene todo el derecho De matarte Si así lo desea O tu Que opinas Clau En lo personal No tengo nada a favor O en contra de ellos Simplemente los veo Como jugadores Que por decisión propia Eligen no participar De forma activa En una partida Pero si a sus compañeros No les importa No veo por qué Al equipo contrario En mi caso Lo único que me desagrada Es que alguien los mate Porque si Es verdad Que no están contribuyendo Al trabajo Victoria de su equipo Por así decirlo Pero a fin de cuentas Si es alguien inofensivo Que tiene la capacidad De atacarte O hasta matarte Y no lo hace Porque así lo decide Considero que así como Él respeta tu vida De la misma forma Tú Debes respetar la suya Y tú ¿Qué opinas Crico? Pues en mi opinión Los friendly No soy muy fan de ellos Pero creo que son Una parte importante Del TF2 O sea Son muy graciosos Y bueno Aunque en serio No me remuerde mucho Matarlos El friendly es algo Que siempre es Bonito verlos Supongo Pero los friendlies Que si me revientan Son los que primero Comienzan como Jugadores normales Y ya que no pueden Se ponen de Ay si soy friendly Para que no me maten Pero en general Pienso que Si matas a un friendly Lo haces por empatía Para el otro equipo En los comentarios Puedes decirme Si este video Te sirvió Para cumplir tu sueño De ser un pacífico Total También puedes Darme tu opinión Sobre los friendlies Y su probable extinción Gracias a la llegada Del casual Esto ha sido Todo de mi parte Nos veremos en el juego Whoop Whoop